Lo cierto es que me gusta toda la música. Me considero un melómano. Para los que no saben, melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge melón. Solo hay un par de géneros, tal vez tres, que no me entran ni a mentadas de madre. El pop, por ejemplo. Los poperos me caen bien, no se caguen los fresas, me caen bien. También raras sus canciones, ¿no? Por ejemplo, de las viejas, así, Gloria Trevi, que decía en el coro, si me quieres, pruébamelo. Son canciones que te dejan un mal sabor de boca. Tenía otra Gloria Trevi que decía en el coro, me voy a vestir de azúcar para que me comas toda. Si el vato es diabético, ¿qué pedo? La bachata me caga, me zurra, me defecta, me laxa, me excrementa. Al chile, la traen de nuevo ahorita, güey. Que no mames, desde los ochentas existe la bachata. Estaba Juan Luis Guerra y sus cuatro mamadas, no sé cómo se llamaban. Y los bachateros de antes cantaban gangoso, pero cantaban bonito. Los de ahora, güey, pues, puto. Al chile, mujeres, si lo ves de ni... Hola, ¿cómo estás? Chingas a tu madre, güey, no sé. Parece que le están machucando un huevo al pinche Romeo Santos. Hay dos cosas que me sacan de la música banda. En primer lugar, por culpa de la música banda. Ahora la gente cree que es fresa tomar bucanas, y no. Al chile, es triste, güey. Hasta le toman foto y lo suben al Facebook. Y la música banda. Me gusta una que otra de Julián, penchida. Porque es romántico el güey, pero me caga que todas las canciones de banda son de un güey bien chingón. ¿Me da la guitarra, maestra, por favor? La música banda. El cantante es bien chingón. No le duele nada, no le falta nada. Yo tengo un chingo de lana y un chingo de viejas y motos y carros y el pito me arrastra. Los vatos son bien chingones. Hay una canción de un güey que le habla a la vieja. Estoy en un motel con otra nalga y te voy a pasar. ¿Qué mamadas son esas? Yo quiero escuchar una canción de banda que hable de cosas positivas. Yo soy bien trabajador y no engaño a mi esposa ni le pego a mis hijos ni fumo ni tomo. Ándele culero, a ver si es cierto. El pop, me acuerdo mucho de una canción de un güey que se llamaba Skander. Tiene una rola que se llamaba Labios Dulces. Esta canción, más que una promesa de amor, parece una amenaza de muerte. Le dice en el coro. No debes de cuidar tus labios rosas que hoy vas a besar. Si me provocas, te voy a besar. Los ojos te voy a tomar. Del pelo te voy a hacer llorar. Yo dije, ese güey está loco. Te voy a besar los ojos, te voy a tomar del pelo, te voy a hacer llorar. Nomás le faltaba decir, te voy a romper tu madre. Yo no sé quién le dijo a este güey que era romántico besar los ojos y tomar del pelo. Muchachas, imagínense que van a un antro y conocen a un güey alto, guapo, de lentes. Yo no, obvio. Y que el ruco te diga, te voy a besar como nunca te han besado. Y tú le dices que sí por curiosa, no por puta. Por curiosilla. Y cierras tus ojos para las trompas, las de... Puede ser las de Eustaquio también, pinzas malpensadas. Y de repente te están chupando un ojo. Qué pinche miedo, ¿no? Y luego dice, te voy a tomar del pelo. Este se llama cabello. Hasta aquí no es. O sea que te están chupando un ojo. Y el güeyito va a tejar la ódica de la chingada. Y se te voy a hacer llorar, pues cómo no, cabrón. Estás bien pinche loco. Ya estoy viejo, güey. Esto es algo bien pendejo. Espero que nunca te haya pasado, güey. Yo me acuerdo que de más chavo, güey, te caías de la bici, güey, o corriendo y te parabas y aquí no pasó nada. Vámonos, güey. Nunca he visto un niño que se caiga y diga, chinga, mañana, güey, cómo amanezco, güey. Ya mi cuerpo se lastima por lo que sea, güey. Dos ejemplos pendejos. Una vez estorudeo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Medio día empinado, no mames, güey. Ahí te va otra peor. Un día amanecí con un chingo dolor en el cuello y me asusté y fui al doctor, me revisó y dijo, no traes nada. Se me parece que dormiste mal. Dije, es al chile, me lesioné dormido, güey. Piénsale un momento, yo estaba acostado y me lastimé, güey. ¡No mames! Ya estoy viejo. Ya voy a bodas. Yo no iba a bodas. Yo iba a antros, a afters, a pedras. Ahora voy a bodas, güey. Y te das cuenta que estás viejo porque llegando al mesero. ¿Le pueden bajar la chingada de la música, por favor? Nos pueden cambiar de mesa porque nos da el clima. Ya estoy viejo, güey. Veo el arreglo de mesa, me lo quiero llevar, güey. No sé ni para qué chingada sirve, pero lo quiero en mi casa. Me he vuelto bien alucinado, güey. Me di cuenta que estoy viejo porque ya de repente me quedo viendo un punto muerto, güey. Y me desconecto bien gacho, güey. Y a lo hicimos puras pendejadas, güey. La vez pasada se me ocurrió, güey, que qué chingón estaría que fuéramos desarmables, güey. Vas así, ¿para qué? Piénsale un momento. Hay mujeres que batallan para dormir boca abajo porque están muy bustonas. Que te las pudieras quitar, güey. O que pudieras comprar repuestos. Ahora quiero ser más chichón. Ahora no. O los hombres, güey. Que fueras desarmable, güey. Sobre todo en invierno, ahorita, güey. Estás acostado bien tapadito y te van a hacer pipí. No, mames, no me quiero parar. Que lo pudieras aventar al patio, güey. Si no tienes perro. O si tu profesión es como la mía, que viajas mucho y... Puta madre, perdón. Todos nos vamos a quedar en todas las de Monterrey. Si tu profesión es como la mía, que viajas poco, casi nunca, para que no te cagues, ¿no? Y tu vieja no confía en ti, ¿se lo dejas, güey? Vas a andar de puto. Aquí se va a quedar. No estés chingando. Aquí se va a quedar. Y ya rumbo al aeropuerto le harás un compadre. ¡Eh, préstamelo, güey, no mames! Tú ni lo vas a usar, OJT. No, a ver.